Creo que en los últimos partidos hicimos una mejora. Ojo a la emotiva sorpresa que se ha llevado Leo Messi en las últimas horas, pero ¿de qué se trata en concreto? Un momento que va a quedar para el resto de nuestra vida. ¿Y qué es lo que ha dicho Enzo Fernández sobre la pulga? ¿Qué ha conmovido a todos? Siempre que hablo de él, la verdad que se me pone la piel de gallina. Bueno chicos, horas intensas para Leo Messi y el PSG en esta previa de Champions League, de esos octavos de final, partido de vuelta, donde el PSG se juega la temporada. ¿Tiene que remontar un 0-1 contra todo un Bayern de Múnich? No será fácil y es que incluso Messi se puede jugar su futuro. Muchos hablan de que si el equipo queda eliminado, esto podría precipitar la salida de Leo Messi. O de lo contrario, si el PSG puede superar la eliminatoria, Messi podría seguir. Es una opción, pero vamos a ver qué sucedió en la llegada del equipo a Múnich. Por cierto, dos días antes del partido, que va a ser el miércoles. Algo que no es costumbre en el equipo parisino, pero que ha sido forzado, ya que este martes 7 se realizará una huelga general en Francia para reclamar contra la reforma de las pensiones. Y dicha huelga promete paralizar todo el país ante esta posibilidad de que las manifestaciones afecten al transporte. Finalmente el PSG decidió cambiar el viaje para este lunes. Pues bien, un grupo de hinchas cantó por Lionel Messi en el recibimiento a la plantilla del PSG en la ciudad alemana, en Múnich, en la previa del duelo decisivo de estos octavos. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Y Messi, Messi, Messi cantaron algunos fanáticos que se acercaron al hotel de concentración del equipo parisino que se ilusiona por remontar la eliminatoria. Recordemos que cayeron 0-1 en Francia y seguir por tanto en la carrera por el máximo trofeo continental. Además, Messi en estas horas previas ha dado unas declaraciones a los canales oficiales del club de Paris Saint Germain, donde se ha mostrado confiado después de venir anotando tres goles en los últimos tres partidos. Y ha comentado lo siguiente. Creo que en los últimos partidos hicimos una mejora después del Olympique de Marsella. El equipo salió reforzado con esa victoria y bueno, estamos bien. Y vamos a hacer todo lo posible para intentar darle la vuelta a la situación con el Bayern y poder pasar la eliminatoria. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Enzo Fernández sobre Leo Messi en una entrevista que hizo al medio TIC Sports, donde repasó diferentes momentos del Mundial y también quiso elogiar, como decimos especialmente, a la pulga. Comentando lo siguiente. Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco como es como persona. Conmigo y con todos no quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos. También habló de su único gol en Qatar, el segundo ante México, que tuvo la inestimable ayuda de Messi y lo describió así. Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo, ¿Viste lo que te dije?